Ciao amici, hola amigos, soy Marilín, un placer volver a encontrarnos. Hoy día vamos a preparar Bellini, coctel italiano para toda ocasión. Como están viendo, son muy pocos ingredientes, prácticamente solamente son dos ingredientes. Acá tenemos un vino espumante, es un brew. Acá tenemos los duraznos en almíbar que ya hicimos el video anterior. Entonces, son muy poquito y empezamos a hacer nuestro coctel. Empezamos con nuestra preparación, solamente son dos ingredientes. Vino espumante y durazno en almíbar. Acá tengo yo las copas que le quería decir cómo se saca el brillo a una copa. Se echa un poco de alcohol, se agarra un trapo que no bote pelusa, se lo pasa por dentro y por fuera. Una vez que está limpio, se va al frío. Acá tenía dos sorbetes de metal, que lo puedes encontrar en las tiendas, y trae este cepillo para limpiar. Es muy útil, les recomiendo. Y acá están viendo unos cortadores de corazón para la presentación. Y este es nuestro vino espumante, que vamos a licuar, ya lo vamos a abrir dentro de un ratito. Les quería hablar acá del durazno. Agarré tres mitades, porque primero vamos a licuar solamente con la mitad del vino espumante. Entonces, vamos a agarrar tres duraznos y vamos a abrir nuestro vino. Ahora vamos a abrir el champa, el vino espumante. Giramos esto de acá, esto trae un seguro. Ahora vamos a retirar, vamos a retirar despacio. Ya, acá está, retiramos. Y esto de acá lo hacemos así, sin miedo. Vamos a girar. Ya está, listo. Ahora vamos a agregar solamente la mitad. Vamos a licuar con la mitad del vino espumante. No podemos agregar todo, porque esto de acá tiene mucha espuma. Por eso es vino espumante. Entonces, mitad nomás, nada más. Y vamos a licuar. Ya agregamos nuestro vino. No cierren, no cierren bien. Un poco abierto. Y vamos con la velocidad mínima. Primerito vamos a empezar con la velocidad mínima. Y a poquito, empezamos con la velocidad mínima. Con el uno, lo subimos al dos. Y después vamos al tres. Yo ya estoy en el número tres. Y agrego un poco más de nuestro vino espumante, pero de un poquito, para que esto, para llegar a la mitad de la botella. Ya retiramos las copas del frío. Están bien frías nuestras copas. Ahora vamos a servir. Esto no lleva azúcar. No lleva nada. Por eso se usan los duraznos en almíbar. Es un cóctel muy delicioso. Muy rico, diría yo. Para toda ocasión. Para recibir a los amigos. A la familia. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer unas pequeñas decoraciones. Ya tenemos nuestras copas. Ahora, con el mismo durazno, voy a lavar y voy a hacer unas decoraciones con estos corazones para decorar. Aquí lo que estoy haciendo es unos adornos para decorar nuestra copa. Entonces, se me ocurrió ponerle unas hierbitas verdecitas. Puede ser este, menta. Siempre deben tener hierbitas aromáticas, que van bien en los cócteles. Entonces, acá tengo un cortador de corazón. Entonces, corté tapas del mismo durazno y saqué el corazón. Hice esto de acá. Ahí está. Ahora, vamos a hacerle un cortecito acá para poderle, para que se siente en el borde de la copa. Ya está. Listo nuestro adorno. Ya terminamos con nuestra presentación. Ahí está. Está bonito. Nuestra presentación. Está muy hermoso. Espero que sea de ayuda. Ahora ya cerramos el video. Bueno amigos, ya terminamos con nuestro Bellini. Ahí está. Un cóctel rico, delicioso, elegante. La presentación está magnífico. Muy lindo. Muy lindo nos quedó. Entonces, ahí les comparto el video. La preparación que está muy facilito. Muy fácil diría yo. Demasiado fácil. Para que reciban con elegancia a sus amigos, amistades, a su familia, a sus personas favoritas. Ahí les comparto. Les espero en el próximo video. Suscríbanse a mi canal. Dejen sus sugerencias, sus comentarios. Que Dios me permita a todos. Arriba derchi. Adiós. Bye.